¡Qué asco! ¡Ja, pinche señora meca! ¡Oh, qué bueno que aquí sí se mueren con sus propias trampas! ¡Ay, soy tonto! El Adam Sandler... ¿O cómo se llama? ¡Chingue su madre! Le rompió en el cuello Ok, vámonos entonces ¿Me quitaron mis cosas? ¿Dónde verga si estoy? Como que cambiaron todo de lugar, ¿no? ¡Ah, cabrón! Sí, no, pusieron esto al revés Esto se supone que es después de esas casas como... Que están en el aire Y luego vean las ratotas No puede ser, ¿la puedo matar? ¿Puedo matar a esta ratota? Me dará como, no sé, huevos o algo así Si la mato... Carne de rata o algo así Porque son unas madresotas ¡El bonero! El Welcome Stranger No mames, si lo hubiera puesto en inglés, ¿no? Para que me dijera Welcome Stranger Over here Yo creo que lo mejor ahorita es mejorar el espacio Pero me quedaría sin nada Bueno, a ver, para eso es estas chingaderas Las voy a vender Listo Pues ya, ahí está No es aquí donde salen las... Ah, no, si es... Si es la... La esa flotante, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque estos cabrones de acá También traen explosivos ¿Eh? Aquí en el suelo Ahí está Oh, mames, ¿qué pedo? Se cayó Este lo aventamos Ah, no se cayó, ¿qué pedo? What the... ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿Se buggeó? ¿Se buggeó? Ah, madre Este cabrón, qué pedo Tiene vida infinita ¿Qué chingados? A ver Ay, pinche puntería que traigo neta Ay, Dios mío Pórele El de acá revivió No, mames Ay, pendejo Estos güeyes no hay que dejar que agarren carrerita Porque Chingo a su madre Ay, Dios mío ¿Por qué no me agarré la cura? Ya estoy harto de estos pendejos Me voy a desquitar aquí todo el perro coraje que traigo con estos imbéciles de acá ¿Muy vergas? Órale Pinche señora, usted también ¿Quién más? ¿Quién sigue? Vénganse Vente, pinche abuelita Aquí te espero A huevo, a huevo, a huevo ¡Pinche señora! Órale Me hartan como no tienes idea estos pendejos de aquí Me caga que no se mueran Y siguen viniendo A ver, vénganse Vénganse Aquí los espero ¿Aquí qué hay? Les juro que no tengo en la más mínima idea de qué están haciendo estos güeyes ¿Aquí está el emblema o qué? Neta, no me va a dejar en paz ¡Ay, es neta! Liberado con la escopeta de una vez Bueno, ok No sé si comprarme este No, yo creo que sí me lo voy a comprar porque todavía me alcanza ¡Uy! Oferta especial a huevo Pues ahí está, ¿no? ¡Ay, güey! Una tiene que quedar Que es esa, huevo En teoría tengo que regresar ahorita al pueblo Ahorita tengo que estar regresando al pueblo, ¿no? Nada más que este güey me dé la espalda Ahí está Perfecto ¡Qué asco! ¡Ja, pinche señora meca! ¡Oh, qué bueno que aquí sí se mueren con sus propias trampas! ¡Ay, soy tonto! ¿Qué es esto? Pop, intentaste mejorar Latam Pero pues bueno, ya tenemos este... Para vender esta cosa ¡Ay, no! Sigo estando meco ¡Ira, ira, ira! ¡Oh, pinche lío! ¡Un exagerado! ¡Oh, si ese ya me lo sé! ¡Si ese ya me lo sé! Si le disparabas y se caía el... La joyería se iba a ensuciar en el agua Puerca, iba a ser un... ¿Cómo se le llama? Joyer... ¡No mames! No mames, neta me sacó un pedote este güey Hasta suspire Ahí está, ¿o qué? No, es que no me lo esperaba Es que si... ¿Ya se dieron cuenta que estamos al revés? Bueno, lo que les decía... Aquí estábamos al revés Sales de aquí Y allí encuentras al de la motosierra Aquí es al revés ¿Qué sé por qué? Sí está muy rancio Pero bueno ¡Oh, que la canción! ¡Oh, que la canción! ¡Oh, que la chingamos! Ok Granada de mano ¡Perfecto! ¡Ay, no! ¿Cómo vas a ver? ¿Cuál es la contraseña? Hay que estar acá arriba, ¿no? Yo creo que hay que ir aquí arriba Tomo, ya sé qué pasa acá arriba Así que vamos a esperarlo De todos modos Cosecha cerdo bebé Cosecha cerdo bebé A ver, vamos Cosecha ¿Qué es eso? Este... Un cerdo aquí Y un bebé Ahí, ahí, ¿no? A huevo Hombre, soy el maestro De los pozos, chad Mármol cristalado ¿Qué es esto? Era aquí, ¿no? A ver ¡Ah, no os parece! ¡Oh, mamis! ¡Ay, qué es esto! A ver ¡Ay, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡No, mamis! Dije, ¿qué se hizo? ¡Ay, chas! Ya vieron Si entramos al revés Aquí está el Adam Sandler A ver ¿Y aquí? Llave insignia Ok ¡Ah! Iba a agarrar la munición Bueno Chas balas No le hace nada A ese cabrón Yo sinceramente No sé cómo le voy a hacer Cuando me toque matarlo Fue él invadiendo Por piedad privada Ni modo Es España No hay pedo Tu sangre Ha aceptado El regalo ¡Ah, hombre! ¡Y de su madre! ¿En mi sangre? Capítulo 2 Bueno, fin del capítulo Ahí está No hay pedo No hay pedo No hay pedo